Claro Video, el mejor entretenimiento en donde quieras Buenas noches Renato, buenas noches a toda Honduras Hay júbilo en el país, júbilo en la comunidad garífuna del país Don Celio Álvarez Casildo Esta buena noticia, Ángel Colón, ¿está libre en México ya? Está libre en México, esa es la realidad Es una noticia de impacto Lo anunciamos el pasado lunes Todas las orientaciones estaban dadas Para que él alcanzara la libertad Significa pues que es un acto de justicia Que como un caso emblemático Que va a repercutir positivamente en cientos de hondureños Que aún siguen en las cárceles de México y en otros países Ángel Amir Calcolón estaba preso desde el 2009, ¿verdad? Desde marzo del año 2009 Y el pasado 8 de octubre pudimos visitarlo en la cárcel Con una delegación amplia de varias organizaciones Pudimos conversar También hablamos con el juez ejecutor Que es la nueva noticia que estoy diciendo ahora Que había todo un consenso En que se le violentaron los derechos humanos Y había que hacer justicia Fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional Cuéntame por qué Sí, no ha habido un debido proceso Se le violentaron todos sus derechos humanos Por parte del Estado de México Y justamente por eso nos parece Que es una reivindicación El hecho de haberlo puesto en libertad Ángel Amir Calcolón, usted habló con él ya Y está en la Ciudad de México Ya conversamos telefónicamente Ayer a las 5 de la tarde Se le comunicó que quedaba en libertad Y los hermanos del Centro PRODH Viajaron hoy Y ya está en la Ciudad de México En estas instalaciones Esta organización fraterna y solidaria Brevemente, reiterame ¿En qué cárcel estuvo? ¿En qué lugar? Estuvo en la cárcel de máxima seguridad De Tepic Estado de Nayarit República Federal de México Muchas gracias Don Celio Álvarez Casildo Renato, con usted al estudio Con esta buena noticia